Simplemente porque favorecían a la orden económicamente, y más perverso fue el lavado de cerebro de que le hacían un favor a la orden a la iglesia, o por consiguiente, a Dios. De tal forma que cargarían de por vida toda culpabilidad si algo salía mal. Hablamos de un embarazo, hablamos de que fueran, digamos, ellas en un momento dado a denunciarlas, hablamos realmente de un abuso que se daba en toda la extensión de la palabra. Pero ¿pudiera decir algún por ahí televidente? Pero pues es una mujer realmente que no es religiosa, que es un invento, como lo han hecho a través del tiempo muchos clérigos, tratando de desprestigiarlo, descalificándolos, minimizándolos, para no tener ningún valor en su palabra, pero no es así. En la pantalla podemos ver nosotros claramente las cartas que ella como religiosa recibió, tanto de Gerolamo Prigioni precisamente, como de algunos otros patriarcas de la Iglesia Católica. Hablamos de la congregación de este instituto de consagración supuestamente apostólico. Está también, digamos, la biografía de su abuelo, su tío abuelo, que fue quien le encauzó precisamente, como a toda la familia, su descendencia, en las cuestiones religiosas. Entonces, tenemos entonces las pruebas fiacientes de que María Dolores Mesa fue madre superiora por casi 30 años. ¿Por qué se sostuvo ella dentro de la orden? Y ella lo declara, y quizás tengamos la oportunidad en el próximo video que de ella, digamos, vamos a presentar, donde escucharemos el testimonio, ¿qué le sostuvo en esta aliz? Rescatar, dijo ella, a todas aquellas novicias que de hecho eran aspirantes para ser prostituidas. Hablamos de un ilícito y que serían culpables ante Dios del mal que hicieron, si algo vuelvo a repetir, salía mal. En este caso, Dolores Mesa, su caso fue aterrador. Saber de ese sacrificio sacro al que sería entregada tarde o temprano, porque para eso había sido preparada, y aquella prueba de virginidad era una constancia que le daba valor ante aquellos despreciados seres vejetes, que de alguna forma sacaban ese provecho ayudando a esas órdenes religiosas. Una lucha interna se desató en ella, comentarlo con su madre o resignarse y esperar. Su temor fue que conociendo la extrema religiosidad de su madre, no lo aceptaría, pero ella ahí comprendió el porqué de todos aquellos requisitos que le pedían al ingresar a esa orden bajo este desasosiego. Dolores Mesa cumplía con las tareas encomendadas hasta que llegó su turno, preparada fundamentalmente por las superioras para un sacrificio sexual en aras de Dios. Esto, estimado televidente, es una canallada, esto es una traición, esto es una perversidad de una institución que realmente ha vivido alejada por muchos siglos de Dios. Así es como se manejan las grandes órdenes religiosas porque al fin de todo esto su fin, vuelvo a repetir, justifica sus medios. María fue entregada a un dadivoso rico de la región y tras concertar el encuentro en un restaurante vivió lo que para ella fue la experiencia que terminó con todas sus ilusiones. Hablamos de consagración y transparencia. Como era natural estuvo pues en desacuerdo con esos manejos digamos tan viles por ser, como ella lo dijo en alguna ocasión, una casa simplemente de prostitución. Por fin se lo comentó a su madre, pero su presentimiento se cumplió. La mujer más cercana que podía orientarla fue totalmente negativa. No solo no le creyó, sino que la regañó porque lo tomó como una infamia de su parte por la santísima orden religiosa, recomendándole en todo tiempo que guardara silencio, que se resignara para no ser motivo de escándalo entre la familia. De ahí Dolores Mesa pasó con las salesianas de San Juan Bosco. Dijo ella, abandoné la primer orden porque tenía confianza que en otras órdenes las cosas estuvieran mejor. Sin el respaldo de su madre, María Dolores Mesa buscó la salida de esa orden y se refugió con las salesianas de San Juan Bosco. Su vocación le arrastró con la esperanza de encontrar un poco más de disciplina y quizás menos corrupción. Y en verdad le hiciera sentir bien en la consagración de su vida, pero a causa de trámites, actas de nacimiento y otros documentos que también ahí le pidían, cartas de recomendación que le exigían. Pues duró algún tiempo, cuatro años aproximadamente, en tiempo en que se encontró con las paulinas, las que le apoyaron para enlistarse. Las hijas de San Pablo fue el último refugio para María Dolores Mesa. En esta institución entregó casi 28 años de su vida, empezando con el aspirantado, postulado, noviciado, después los votos temporales por casi cinco años. De ahí pasó a los perpetuos, lo que le llevó a ser la madre superior por muchos años. Un personaje que tenía como consigna personal la misión imposible de terminar con el abuso de las iniciadas y postuladas, más la corrupción en conventos saturados, tanto de lesbianas y mujeres que sexualmente estaban enfermas. El mismo patrón se daba en los seminarios, en donde la homosexualidad era práctica común de los seminaristas. Un testimonio que Joaquín Juárez Ubaldo en su momento nos ratificará. Para Dolores Mesa, una mujer de buena fe, el abuso y la corrupción en conventos y seminarios no tenían cávida, pero su lucha poco a poco o nada aportó en un mundo religiosidad de aparente santidad. En el que le tocó vivir con la superiora Socorro Méndez, Nazarena Huerta, Tecla Quirós, entre otras que no le dejaron buenos recuerdos. No obstante, la había vivido la peor de las afrentas como mujer, no claudicó en su lucha, viendo pasar el desenfreno y muerte de varios religiosos muertos por SIDA en la orden que servía, hablamos de las paulinas, y otras enfermedades venéreas propias del desenfreno sexual de esos clérigos. Cabe destacar que en 1988, por su responsabilidad, visitó el Vaticano para un curso de capacitación, lugar en el que experimentó la más grande desilusión, en la que una manifestación le mostró que tenía que salir de esa institución infectada de pecado, la misma corrupción que en su país había enfrentado. Ella sabía, por lo vivido, que la institución religiosa estaba lejos de su prédica y de sus obras. Pero esta vez, según su dicho, Dios le mostró que no estaba en el lugar correcto. Al regresar, recibió una carta de recomendación de la Gloriamo Prigioni, el nuncio apostólico para México, un dato más que sin saberlo fortalecería en su convicción que sirvió a una institución que no supo valorar la entrega, transparencia, buena fe y trabajo de una mujer que quiso abonar en la transparencia de su institución, pero que el avance de su descomposición poco o nada podía hacer esta mujer. En las gráficas, vemos precisamente una de las cartas que le fue enviada por Gerolamo Prigioni. El testimonio y conversión de Dolores en Mesa es la mejor demostración que Dios guarda a los sinceros y da gracia a los humildes. Por lo que en 1990 renunció, tras conocer y estudiar cuidadosamente la doctrina y apostolado de la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad, lugar que después de ocho años de investigación y convicción se bautizó, tras aceptar a Jesucristo como su Redentor. Bien, de esta forma, esta es María Dolores Mesa, un personaje que en la actualidad no cesa de dar su testimonio. Con ustedes, María Dolores Mesa, en una de sus presentaciones aquí en los Estados Unidos. Dios, disfrútala y pásenla bonito en compañía de su familia. Es un testimonio de vida, de una vida que llevamos dentro de los conventos, del seminario, de un lugar donde para la gente es imposible que salga a uno de esos lugares tan difíciles, de verdad, porque está uno entregado en cuerpo y alma. Y para mí es necesario comentarles un poco de mi origen para que vean de dónde me sacó el Señor. Yo por algunos, puedo decir, tal vez uno o dos siglos, venía la tradición en mis familias de que la mayor parte de la familia se metían a los seminarios y a la vida religiosa, porque vengo de familias, pues, al 100% católicas. Soy de origen nacida en Guadalajara, Jalisco. Mis antepasados también son de allí, de Jalisco, de ahí, de algunos pueblos. Entonces, durante esos años tuve varias, muchas tías religiosas, tías abuelas, sacerdotes, tías, tías sacerdotes. Incluso ahora tengo una hermana que todavía está en el convento, ella en la misma congregación de donde yo salí. Ella está aquí en Boston, Massachusetts. Tengo un hermano que estuvo en el seminario con los franciscanos, se salió y ahora es caballero de Colón. O sea, para que se den cuenta, ¿verdad?, de que sí éramos personas muy religiosas. Y yo, desde muy pequeña, mis padres me inculcaron que el mejor camino para servir a Dios eran los conventos y el seminario. Y así fue. Yo desde que tenía como 11 años, empecé a sentir que yo quería ser totalmente de Dios, porque así se decía, que uno iba a los conventos a servirle a Dios, a ser esposa de Jesucristo. Entonces, para mí era un privilegio. Yo me empecé a preparar desde esos años de adolescencia. Y así fue. Empecé a preguntar qué se necesitaba para poder entrar. Se me pidieron muchos requisitos, porque en ese tiempo pedían la edad de 8 a 23 años. Nos pedían una carta de recomendación de los párrocos, del doctor, que tuviera uno buena salud, que fuera uno virgen, porque hasta eso pedían, que los padres fueran de una familia muy religiosa, de buena conducta. En fin, y otra serie de documentos, de los estudios y de documentos hasta del casamiento de los padres por la Iglesia Católica. Y así fue. Yo vivía aquí desde muy pequeña. Me trajeron a California y ahí estaba estudiando. Estaba en la high school cuando de repente yo empecé a sentir muy fuerte el llamado. Y me fui para México porque había tenido un hermano en el seminario. Y así fue. Entré con las religiosas franciscanas que están ahí en Guadalajara, que me imagino que muchos de los que son de por allá conocen. Pero yo iba muy, les puedo decir, limpia, porque no había querido ni siquiera tener novio, nada, porque yo quería tanto mi alma como mi cuerpo que fuera de Dios. Pero, ¿cuál fue mi sorpresa? Llegué a Guadalajara, me integré a un grupo de monjas que son las franciscanas, y a los pocos días empezaron ellas a sacarnos a la calle. A mí en particular me llevaban aquí, allá, pero no sola. Con un señor, me dejaban sola con él, un señor joven, ¿verdad? Trataron como de venderme, yo pienso, en ratos. Para mí fue una angustia, ¿verdad? Porque yo dije, yo no vine a eso. Yo no vine a ensuciarme, yo no vine a perder el tiempo. Yo creía que era otra cosa la vida religiosa. Pero, seguía adelante. No pasó un año cuando pedí mi cambio de congregación, porque seguían las cosas, seguía. Hay mucha corrupción ahí dentro de ese convento de las franciscanas. Yo pedí de buscar otra congregación y me fui con otras monjas, que son las hijas de San Pablo, donde está ahorita mi hermana. Y allí duré muchos años, pensando, pues, que allí iba a ser diferente. En cierto modo, algunas cosas sí eran diferentes, pero también en donde quiera hay corrupción. A falta de esposo, pues, uno busca, ahí hay mucho lesbianismo. En tiempos, al principio, cuando yo llegué, eran unos, había unas costumbres. Y había una doctrina un poquito, pues, más, no limpia, porque siempre ha sido una doctrina sucia, ¿verdad? Porque, pues, se adora mucho a las imágenes. Pero, por lo menos, había más respeto. Pasaron los años y vino el Concilio Vaticano II. Y fue cuando fue, hubo un desastre en los conventos y en el, en todo el mundo, en los seminarios. Si ustedes investigan, hay muchos seminarios que están solos ya. Por lo mismo que se nos hablaba al principio de una doctrina, y después vienen con otro tipo, una renovación de doctrina. Y para muchas no aguantaron, muchas se salieron pensando que, pues, no, que dieron libertad aún de salir, porque al principio, cuando yo entré, nos decían que si nos salíamos, nos condenábamos. Quien se salía de los conventos era condenación segura. Y después del Concilio, ya nos daban libertad. Entonces, este, otra desilusión fue que yo, cuando me fui al convento, iba con ese deseo de, pues, de imitar a los santos, ¿verdad? Porque había muchos santos de altar. Después, cuando pasó el Concilio, nos, pues, nos desilusionamos mucho, especialmente yo. Porque muchos de los santos a los cuales yo veneraba o, pues, admiraba, muchos los quitaron del altar, que porque era pura falsedad, era puro invento del hombre. Y eso, para mí, era un tormento, ¿verdad? El cambio de doctrina tan fuerte. Pero yo seguía adelante porque pensaba, la Iglesia Católica es la única, verdadera. Para mí era lo único, porque era lo único que había conocido. Y así siguieron los años, pero yo no era feliz. Yo no sentía al Dios vivo. Yo no sentía, me esforzaba y sentía, no sentía nada. Sentía, pues, sí, muy vacía. Yo sentía que éramos importantes los católicos, pero que algo nos faltaba. Y así seguía adelante hasta que, pues, me eligieron superior a varias veces. Y, pues, yo seguía luchando, tratando de ayudar a las compañeras. Hasta que se llegó el tiempo, un poco antes de salir, que me volvieron a elegir superior a. Me fui, me mandaron a Roma unos, casi como dos meses. Esto para una renovación espiritual. Y estando en Roma, pues, para mí era muy importante, porque iba a conocer al Papa personalmente. Iba a estar en los lugares, según santos, ¿verdad? Y estando allá, fue cuando el Señor se empezó a manifestar. El Señor es muy bueno. Bien, así es. Me dio, tuve un sueño. Así se ha manifestado el Señor, con sueños, con visiones. Porque la gente más difícil, eso necesitamos. Tuve un sueño donde estaba yo soñando que estaba dormida, allí exactamente donde yo estaba, en una camita. Y sentía que entró un viento muy fuerte, fuera de lo normal. Y empezaba a quererme sacar de allí. Había una ventana y yo veía, tenía miedo, porque decía, este viento me va a echar para afuera, ¿verdad? No sé qué va a pasar aquí. Y de repente empezaba a ver, me ponían una mano de hombre con un reloj grande. Y oí una voz que me decía, es la mano de Dios. Y yo seguía asustada, ¿verdad? Porque el viento venía otra vez muy fuerte y me quería sacar de allí. Y así pasó tres veces. A la tercera vez volví a oír esa voz que me decía, es la mano de Dios. Y otra vez el viento y cuando desperté todavía sentí que me quería sacar ese viento de ahí, del, de ese lugar. Y yo pensé, ¿qué es esto? No, no pude descifrar nada porque todavía ni conocía la iglesia. De la luz del mundo. Regresé, pasaron los meses, yo regresé a México. Empecé a reorganizar todo, pero me faltaba un empleado porque como los seminarios y los conventos se quedaron bastante vacantes. Teníamos que meter empleados. Y nosotros ahí en esa congregación, como es una congregación muy grande, muy poderosa, donde se trabaja con los medios de comunicación social y está por todo el mundo en cuarenta y seis naciones. Entonces, pues teníamos que tener empleados, porque si no se paraba todo, la imprenta, teníamos imprentas, estudios de grabaciones, teníamos muchas actividades, librerías al público. En fin. Entonces, metimos muchos empleados y me faltaba uno. Cuando lo busqué, llegó recomendado por unos, por su tío que fue seminarista, casi sacerdote. Y empecé yo a organizar y a poner todo en orden también a los empleados y empleadas, porque se les daban clases, ellos trabajaban por nosotros. Y este señor es joven, este joven, no sé, yo empecé a ver que siempre andaba triste, muy callado y muy triste. Y empecé yo a preguntarle, bueno, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué? ¿Por qué estás triste? Y me dice, es que yo no tengo que estar trabajando aquí con las monjas, con las religiosas. Y me digo, ¿por qué? Si todo el mundo se alegra de estar aquí. Dice, es que yo no soy católico. Y yo me digo, ¿por qué? ¿De qué congregación? ¿De dónde eres? ¿Qué eres? Yo me asusté, ¿verdad? Pero a la vez dije, pues voy a ayudarlo a que se venga con nosotros, con los católicos. Y me dice, es que soy, le digo, ¿de qué religión eres o de qué secta eres? Dice, soy de la iglesia del Dios vivo. Columna y apoyo de la verdad. Yo nunca había escuchado nada, ¿verdad? Se me hacía todo muy raro, muy fuera de lo común. Le digo, mira, es una sectita que ni siquiera se conoce. Ven, este, tú no puedes estar sin Dios, le digo. Tú debes de buscar a Dios porque quien no busca a Dios es como un animalito. Y así fue. Él empezó a ir a la católica, pero no se sentía bien. Cuando un día, siguió el tiempo, ¿verdad? Un día encontré un libro que se editó en ese, en México, por el sacerdote Amatuli. Y se llama La Luz del Mundo, donde habla en contra de la iglesia. Al leerlo, compré yo dos libros, le di uno y le dije, mira, ahora sí, te cambias para la iglesia católica porque mira tu iglesia. Él, asustado, porque andaba fuera de la iglesia, ya siete años y no tenía mucha doctrina, se fue a buscar la iglesia. No se quedó así nada más. Se fue allí en la ciudad de Vallejo, porque en ese tiempo yo estaba allá en México. Y el hermano Daniel Núñez, el grande, lo puso al corriente, ¿verdad? Lo puso al día y le dijo, mira, aquí hay otro libro que da contestación a eso. Desde entonces, él se volvió a integrar a la iglesia de La Luz del Mundo. Y llegó muy valiente y siempre en el convento estábamos discutiendo, él con lo suyo y yo, con lo mío, lo que tenía entonces. Pero era muy difícil, ¿verdad? Él me decía de la oración, me decía de tantas cosas y yo no le creía. Yo decía, nosotros no adoramos imágenes. En fin, pasó el tiempo y él seguía adelante. Yo como vi que ya no quiso hacer, buscar las cosas de la iglesia católica, le di facilidad para que fuera a la nuestra, a la de ahora, a la luz del mundo. Le dije, mira, ya que no quieres ser de esta iglesia, te apoyo para que vayas allá, pero busca a Dios, creyendo que era lo mismo, ¿verdad? Y así fue. Pasó el tiempo y él, no sé, por inspiración divina, un día me dice, la invito a mi iglesia. Yo dije, pues, vamos, yo no voy por mí, yo voy para que tú te encarriles, pero sí voy, que al fin, ¿qué me puede hacer esa sectita? Todavía yo así, así me expresaba y fui a la iglesia. Solo visité tres veces, en tres meses, la primera vez el hermano Núñez estaba hablando sobre la idolatría. Después de las tres veces que yo visité la iglesia, yo empecé a sentir una inquietud. El Señor empezó a cambiarme todo mi sentir. Y yo empecé con mucho miedo también, porque decía, ¿qué es todo esto? Yo ya no tengo deseos de motivar a las hermanas, a los empleados, porque yo no puedo, no puedo estar en dos lugares, yo no puedo decir una cosa que no siento. Y empecé con mucha inquietud y pensé, el único que me puede cambiar o que puede indicarme qué es lo que debo de hacer es Dios mismo. Y como se me decía, no es el mismo Dios. Acá tenemos la verdad. Yo decía, Dios mío, si tú estás en la iglesia de la luz del mundo, tú puedes indicármelo. Y si la verdad está en la iglesia católica, dame la fuerza para quedarme el resto de mi vida acá en el convento. Y un día tanto insistí con el Señor, me hinqué allí en la capilla, estaba yo sola, cuando el Señor se empezó otra vez a manifestar. Empecé a ver que se iluminó todo ahí el cuarto, la capilla, y vi una cuerda así que estaba rompiéndose, una cuerda muy gruesa, de esa que usan en los barcos, en las anclas, y se reventó, y oí una voz que me dijo, hasta aquí llegó el momento de que tú vivas en mi convento, debes salir. Inmediatamente me levanté y dije, esta es la voz de Dios. Gloria al Señor. A Dios no le puedo yo fallar, debo de obedecer. Para mí era muy difícil, porque todo lo tenía. Tenía, tenía, éramos, somos, yo creo que mucha gente de aquí debe conocer a las hijas de San Pablo, que aquí son daughters of St. Paul, que son hermanas, que lo tienen todo, por lo mismo que, tienen todos los medios de comunicación social en sus manos. Teníamos carros, ese último modelo, como yo era la superiora, manejaba todo el dinero. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Pero yo debo de obedecer la voz de Dios. No me interesó ya nada. Le hablé a la superiora de Roma, tuve que escribir a Roma, al Papa, para pedir despensa de los votos, porque se hacen votos. Y así fue. Nadie lo podía creer que yo me saliera, porque había sido una de las más fieles ahí en esa iglesia, en esa, en el catolicismo, en el convento. Y nadie lo podía creer, pero yo no podía detenerme más. Porque si yo iba siguiendo a Cristo, yo tenía que ser obediente. Y la superiora de Roma me decía, no te salgas, mira, te doy, que escojas cualquier parte del mundo. Vente para Roma. Vente a cualquier parte del mundo, donde quieras, a Polonia, en fin, Estados Unidos, a cualquier parte. De pronto me entusiasmé, pero dije, no, esto, esto es una tentación del demonio. Y así fue, yo seguí adelante, buscando, ¿verdad?, la iglesia de la luz del mundo. Me salí del convento y seguí luchando, porque para mí todo era nuevo, difícil. Yo salí sin nada, pero nunca me ha faltado nada. Nada. Lo he tenido todo. Gloria al Señor. Especialmente al Señor. Alabado sea el Señor. Y soy tan feliz aquí. Gloria a Cristo Jesús. Seguí por ocho años. Todavía seguí luchando, porque a mí se me dio la facilidad de que siguiera trabajando con los sacerdotes en una librería, porque no tenía, ellos me llamaron para que fuera a trabajar allí, y la iglesia, uno de los pastores, me dio permiso de venirme acá a Estados Unidos, porque de allí, en California, está toda mi familia. y se me dio permiso, y ahí estuve por ocho años luchando, yendo a la iglesia, y a la nuestra, y luchando, porque veía tantas cosas. Y allí, me desengañé más. Yo creo que el Señor permitió que trabajara directamente con ellos, para que me diera cuenta cómo viven, ya muy de cerca. Uno se murió de sida, otro salía, tenía una mujer casada, la hizo que se divorciara, tenía hijos con ella, otro era muy avaro, otro se apoderaba del dinero de la congregación, donde, en fin, yo pienso que el Señor permitió eso, para que yo me arrancara de esa, de esa corrupción tan fuerte que hay ahí, porque para mí, era un tormento ver cómo se vive. Si yo permanecí tanto tiempo allí, fue porque creí que allí estaba, que era la única iglesia verdadera, pero, seguía yo angustiada, porque no me podía bautizar. Yo quería, bautizarme, pero, ser, al hacer un cambio, yo decía, yo lo quiero hacer total, no a medias, porque para mí, la entrega a Dios, para mí, es una entrega en su totalidad. Gloria al Señor. Y por eso no me entregaba, porque me faltaba mucho.